... Hoy se ha presentado en IFEMA, en el marco del Salón Gourmet, la marca Campo y Alma, un distintivo que identifica los productos de la región con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Acompañando al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en el acto de presentación ha estado también el presidente regional, Emiliano García Paje. Con esta marca, el consumidor podrá identificar los productos que se producen, elaboran o transforman en Castilla-La Mancha. El presidente ha reconocido que las 35 marcas conocidas con las que cuenta la comunidad autónoma son la mejor tarjeta de presentación. Yo tengo que hacer como presidente dos cosas. Reconocer las 35 entidades, marcas conocidas, toda la producción que hay detrás y por extensión el conjunto, aunque no esté en esa marca reconocida. Reconocer la excepcional garantía y calidad que tienen estas marcas, son muchas. Reconocer, además, que estas marcas quieran ir en el mismo contenedor, en el mismo contenedor para navegar por la globalización. Es bueno ir en contenedores colectivos, aunque luego cada uno defienda su imagen y su propio producto. Y el hecho en sí, que es lo que quiero sobre todo agradecer, de que nos permitáis a los castellanos manchegos, a la región, tener en el queso, en el vino, en la miel, en el azafrán, en el ajo morado, en tantos y tantos productos, y en el aceite, y en tantos y tantos productos, tener nuestra principal tarjeta de penetración. Por su parte, el consejero responsable del área apuntó que el lanzamiento de la marca Campo y Alma irá aparejado a una inversión de 600.000 euros para una campaña promocional en lo que queda de año dirigida a distribución alimentaria. Es, por lo tanto, un día muy especial que lanza, de alguna manera, la campaña de promoción de la marca Campo y Alma. Vamos a invertir 600.000 euros en estos meses, en lo que queda de año, en una campaña muy especial dirigida sobre todo a la distribución alimentaria. ¿Por qué a la distribución alimentaria? Porque esta es una marca que pretendemos que encuentren los consumidores en los lugares en los que hacen la compra, básicamente. Que se vea Castilla-La Mancha en los centros comerciales, en las cadenas de distribución, en el pequeño y en el gran comercio. Este es el objetivo de la marca. Una marca, por lo tanto, con finalidad de llegada directa al consumidor, que pone en contacto al agricultor y al ganadero a través de las denominaciones de origen y las indicaciones prácticas protegidas con los consumidores. Martínez Arroyo se ha referido hoy, además, que para que haya Campo y Alma es necesario agua. Y en Castilla-La Mancha sabemos lo importante que es gestionar bien este recurso. Esto que vosotros representáis solo es posible con agua. Sabemos bien en nuestra tierra, cada uno desde su obligación, desde su trabajo, desde su compromiso, lo importante que es gestionar bien una gota de agua. Lo que en La Mancha, en Castilla-La Mancha, somos capaces de sacar de una gota de agua. Con las concesiones más bajas de todo el país, con el mayor esfuerzo por parte de los agricultores para sacar adelante producciones que acaban en embates con las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas. Reivindicación, por tanto, del agua para poder seguir trabajando con Campo y Alma. Con este sello, que podrán utilizar los agricultores y ganaderos que lo soliciten, se traslada a la esencia de lo que es la comunidad autónoma, lo que vincula el campo al sentir y a la idiosincrasia de esta tierra, y ese modelo en el que un producto va directo del campo a la mesa. El 80% de los municipios de Castilla-La Mancha están afectados por la despoblación y en ellos viven el 20% de los castellanomanchegos. Los datos son resultado del informe sobre despoblación que ha llevado a cabo el Gobierno regional, quien ha establecido 52 zonas rurales en la comunidad, de las que 14 corresponden a zonas de extrema despoblación y en las que se incluyen 523 municipios donde viven 197.762 habitantes, y 10 a zonas de intensa despoblación con 173 municipios donde viven 208.569 habitantes. El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha indicado que además de estas zonas de extrema despoblación e intensa despoblación, se suman las zonas de riesgo de despoblación. Yo creo que somos la primera comunidad autónoma que estamos haciendo este trabajo de delimitación de qué zonas de la comunidad autónoma están afectadas por la despoblación y, por lo tanto, a qué comarcas, a qué territorios tenemos que dirigir todas las medidas que se puedan poner en marcha para frenar ese proceso de despoblación que contempla la ley de garantías de servicios públicos, de generación de actividad económica y, como digo, también incluso las propias medidas fiscales. Entre ellas, una de las medidas que contempla la ley frente a la despoblación, ha especificado el vicepresidente regional, es que en todas las convocatorias públicas de subvenciones o ayudas que apruebe el Gobierno regional o entidades del sector público regional, incorporen medidas de acción positiva a estas zonas afectadas por la despoblación. Sobre la aplicación de la estrategia regional frente a la despoblación, el principal instrumento de planificación de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación, en vigor desde el pasado 1 de junio. Con este acuerdo, regulamos cómo tienen que contemplar todas las consejerías y todas las entidades públicas de la Administración regional, esa discriminación positiva hacia los proyectos que se ubiquen en las zonas afectadas por despoblación cuando esos proyectos concurren a las convocatorias de subvenciones, de tal manera que tengan mayor capacidad de obtener subvención y, por lo tanto, mayor capacidad de llegar a buen puerto esos proyectos, que es el objetivo final que perseguimos con esas medidas de discriminación positivas. Castilla-La Mancha recibirá algo más de 61 millones de euros por parte del Gobierno Central para paliar los daños causados por Filomena, aunque la cuantía de valoración que se hizo en su momento era del doble, 122 millones de euros. Por provincias, Toledo es la que más dinero recibirá con algo más de 20 millones de euros. A la cola, la provincia de Guadalajara apenas pasará de los 4 millones y medio de subvención, aunque el estimado era de 9 millones. El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 7,3 millones de euros en los próximos dos años, 2022 y 2023, a cubrir el coste de los trabajos del campo relativos a los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades que afecten a los animales de la región. Para desarrollar estas labores, se contará con un equipo de trabajo compuesto por 70 profesionales. Unos trabajos que son de una gran complejidad de gestión y organización, ya que se requiere la utilización de equipos específicos y personal cualificado. La Junta destina cerca de 15 millones de euros a formar al profesorado en competencia digital y a poner en marcha el plan de digitalización de los centros. Además, se potenciará que el 80% de sus docentes adquieran un nivel B1 en competencia digital. Para llevar a cabo este proyecto, se ha contratado a un total de 40 dinamizadores en transformación digital, que se han distribuido en 15 zonas por todo el territorio regional. El chef Pepe Rodríguez será el encargado de llevar a cabo el pregón de la jornada del Domun esta tarde a las 20 horas en la Catedral Primada. Con estas jornadas, que comenzaron a principios de octubre, la Iglesia Católica pretende fomentar el espíritu del misionero. Previo al acto, a las seis y media de la tarde, se inaugurará en el Centro Cultural San Marcos la exposición Domun al descubierto. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Cuando se cumplen 10 años del fin de la banda terrorista ETA, el presidente de la región, Emiliano García Paje, considera que es un insulto a la dignidad de las familias y a la moral de España, que hoy los perdedores de la banda terrorista puedan estar planteando un intercambio de presos por dinero. No voy a caer en ninguna trampa de cambiar la dialéctica terrorista de los pasamontañas. Puedo entender imperfectamente que ahora se puedan decir lo que se quiera, pero eso no me lleva ni a compartirlo, ni muchas veces a no ofenderme. Y a mí personalmente me ofende y me resulta un insulto a la dignidad no solo de las víctimas y de las familias, sino a la moral de un país que hoy haya alguien, los herederos de la banda terrorista, que puedan estar planteando un intercambio de presos por dinero. Es tan inmoral que por sí mismo este comentario explica cómo pudieron amparar, cómo pudieron convivir con la violencia. En este contexto, el presidente ha recordado que la de ETA fue una derrota, no un abandono de armas. Y eso es lo que hay que celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!